Muchísimas felicidades al CET, orgullosamente soy de la primera generación y gran parte de lo que soy ahora se lo debo a esa gran escuela. En verdad muchas felicidades por estos logros, por sobre todo formar parte de los medios de comunicación, de que ese talento se aproveche en el norte del país. Un cariñoso saludo a todos los amigos del CET que están celebrando su 15 aniversario, muchísima suerte. Que sigan los éxitos y bueno, les envío un beso muy especial.